Uy, esto quiero jugar, ¿qué dicen? Randonautica, huevón, un día se me mandó una huevada horrible Esta huevada sí quiero jugar, pero ¿qué me falta? ¿qué me falta? Me falta carro, pey, carro Papito Lo curioso del caso es que de ser esta aplicación únicamente una herramienta de entretenimiento Se ha convertido en algo escalofriante, pues ha habido ciertos casos en los que la aplicación le sugiere ciertos puntos en el mapa totalmente inhóspitos En el que usuarios se han llevado no muy gratas sorpresas Juegalo A través de los siguientes minutos estaremos ante las más escalofriantes grabaciones que Randonautica ha puesto el descubierto Creo que depende de lo que tú sientes, ¿no? Abramos esta compilación con el extraño descubrimiento de una pareja estadounidense Todavía vale rato En el caso de Randonautica, la aplicación los conduce a ocho minutos desde el punto donde se encontraban vía automóvil El trayecto era tomar la carretera hacia el noreste para después descender del auto y adentrarse unos metros hacia una zona boscosa Al llegar al punto parecía no encontrarse nada extraordinario Sin embargo, a unos cuantos pasos más se toparían con esta inquietante estructura Hola, Sebastián Una jato deslosada Hola, jato de beco Era algo bastante extraño No sabían exactamente de qué se trataba Tomaron varias capturas de aquello Y entre las búsquedas a través de internet Se dieron cuenta que era exactamente lo que tenían enfrente Una jatito Aquella estructura se trataba ni más ni menos que de las nombradas casas espirituales Ah Un lugar exacto donde indios americanos eran enterrados Lo que estos jóvenes desconocían en aquel instante Es que se encontraban recorriendo un antiguo y estremecedor cementerio Con largas e inquietantes historias detrás ¿Pero por qué serían jatitos así pequeños? Estoy viviendo solo No sean roquetes hoy El siguiente caso es igualmente aterrador Dos amigos se encontraban probando la aplicación en un día de descanso Las primeras veces de uso No encontraron nada extraordinario Sin embargo, luego de hacer un par de intentos más La aplicación nos guiaría hasta un poblado bastante extraño El usuario comenta que TikTok no le permitió mostrar el contenido completo de lo que ahí encontraron Es por eso que decidió cortarlo y narrarlo Al parecer se trataba de un pueblo abandonado O con muy pocas personas cuyas costumbres parecían bastante escalofriantes Conforme se adentraban Todo se volvía cada vez más extremo Como antes a un lugar que no conoces Caía la noche y el ambiente se podía percibir un tanto pesado Fue al descender de la camioneta Que de buenas a primeras eran recibidos de esta manera Fue al interior de una especie de chosa Que logra captarse un inquietante rostro blanquecino Que los obligó a retirarse de inmediato del lugar No me apasionaba Es una roca, normal De una roca, se asustan El siguiente caso es espeluznante Quizá ya lo hayas visto con anterioridad Pero te pido que seas muy atento a todos los detalles del video Porque serán nuevas posteriormente ¿Por qué no va a ser? ¿Por qué? No voy porque le va a ver un pendejo como ella va a decir Pero eso es falso Haciendo uso de la aplicación para conseguir un lugar misterioso Randonautica los condujo hasta el punto Donde se encontraba una maleta abandonada Observen atentamente Ah ¿Qué se encuentran, gente? Gente Sí, era una persona, ¿no? En bolsa Ok, entonces Ok, entonces Ella está llamando a la policía Para que podamos ver Si es realmente un cuerpo O sea, es solo Dos Jajaja 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 Hoy casi hago caer Mi gaseosito Ay, cabón Tamare ¿Qué tal? ¿Cómo estás equivando? En efecto Aquel descubrimiento fue realmente aterrador Cierra la pregunta Las noticias lo confirmaban Comenzan Hacia un video adicto Y encuentran retos humanos de maleta Su gaseosita Sion La gaseosita La gaseosita Bien Pasemos al siguiente caso No es Con tefast web Responde a la grabación realizada por Tyler Él probó suerte A través de la aplicación Tratando de encontrar algo misterioso Algo inusual Que le hará por completo su sangre Al llegar justo hasta el punto En el que la aplicación indicaba No veía por ningún lado Lo que realmente le esperaba Sin embargo En cuestión de segundos Sintió algo extraño De esas veces Que sientes la mirada de alguien Observándote desde la lejanía Pues en efecto Su presentimiento No era erróneo Atentos Hay una tía Son metas del extensible Este mi rey hermoso Por eso me temí de este color Esta tía no tiene dientes Imagínate las hologloseadas Que rico Esta tía no tiene dientes Esta tía no tiene dientes Debe ser rico Con chaval Oh No salió madres Disculpame Si tenía que decir Y se dijo Recuerdan que les había comentado Fueran atentos A los detalles Del caso anterior Pues quiero que observe nuevamente Que es lo que trae consigo Justo en el carro de compras Esta mujer Una maleta No jodas Pues ya Así parece No No es otra Es otra No es otra Pero casi Si es otra Pero casi No sé si ves la maleta O mirar este Su estómago ¿Qué vas a decir? Ya maduramos En este stream Al final Tú tienes la última palabra Si es No es la misma Es la misma marca Pero está en diferentes lugares A no ser que la tía Sea la asesina Parecida Ya Ya no puedo ir a por Entonces no puedo Relacionados con randonautica Por favor Déjense un like Y comentario Esto es El mundo de cabeza Buenas noches Bienvenidos Es para tomarnos Un break Buenas noches